Resulta que ya has conseguido que tu flor de pascua sobreviva de un año para otro. ¡Felicidades! Porque no mucha gente lo consigue. Yo misma hay años que lo consigo y otros no. Este pasado año tenía dos flores de pascua a falta de una y las dos se murieron a partir del mes de febrero. Así que para este año me tendré que comprar una nueva. Porque, ¿qué son las navidades si no tienes una bonita flor de pascua adornando tu casa? Bueno, dicho esto, te quiero recordar que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo porque para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho el canal. ¡Muchas gracias! Bueno, volvemos a nuestra flor de pascua. Como te iba diciendo, es una suerte que hayas conseguido mantener tu flor de pascua de un año para otro. Ahora, el siguiente paso que queremos hacer es cambiar sus bonitas hojas que en este momento están de color verde por un color rojo intenso. Asimismo, quiero deciros que esta bonita planta de Navidad que tú tienes la puedes encontrar en otros colores como puede ser blanco, amarillo, salmón, etc. Por cierto, su nombre científico es Euphorbia pulcherima, conocida comúnmente como flor de pascua, flor de nochebuena, flor de navidad o cuechaxochil, algo así. Ahora voy a pedirte tu colaboración. Me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y con qué nombre conocéis a esta bonita planta. ¿Te animas? Esperamos tus comentarios para aprender más nombres entre todos. ¡Muchas gracias! Bueno, es posible que a la planta que tú tenías el año pasado se haya puesto verde por varias cosas, por varios motivos. Porque la hayas tenido en unas condiciones de mucha luz, pegada a la ventana o muy cerca y ese puede ser uno de los motivos por los que no se cambie el pigmento, el color. Bueno, quiero decirte que esta es una planta que le viene muy bien el abono de compost y el de humus. También te recomiendo que utilices el abono líquido de plátano o la cáscara de plátano seca y molida o el té de piel de patata, que eso le va a aportar potasio a la planta porque el potasio favorece mucho la floración. Bueno, si quieres verlo tenemos varios vídeos en este canal. Bueno, lo que hacen los viveros para dar ese color rojo a tus plantas es que cuando la planta está creciendo y está medio verde lo que hacen es darle condiciones de poca luz. Así realmente este paso de forma natural cuando se acaba el verano los días son más cortos y la temperatura va bajando. Y resulta que estas son las condiciones de temperatura del ambiente que va a favorecer a nuestra planta de pascua. El truco está en poner a tu planta durante 16 horas de oscuridad para que sus hojas se vuelvan de color rojo o de color, no sé, como le quieras llamar, púrpura. Ahí ha tenido su planta original, es decir, si ha tenido un color blanco, amarillo, coral, etc. Hay quien introduce su planta dentro de una caja de cartón, como habéis visto en las imágenes, que sea lo suficientemente grande para envolver toda la planta. Por ejemplo, le pones la caja de cartón para nada más levantarte por la mañana y después de la hora de comer se la quitas. De no tener una caja de cartón, pues también le puedes poner un plástico que sea oscuro y grande. O imagina que tienes un baño que no tiene ventanas. Pues lo más cómodo, poner tu planta en el baño después de comer, apagas la luz y la tienes ahí hasta el día siguiente, por la mañana. Pues la pones cerca de la ventana para que reciba un poquito de luz y ya está, porque también necesitan un poquito de luz. Yo tengo una amiga que me dice que ella la mete dentro de un armario. Bueno, eso lo que tú prefieras. Lo importante es que sometas a tu planta a muchas horas de oscuridad al fin y al cuando puedas, o sea, luego le pongas la luz. Que no se trata tampoco de una luz intensa, cuando le pongas la luz un poquito. Ya verás cómo vas a conseguir que las hojas se vayan volviendo rojas y bonitas. Bueno amigos, espero que os haya gustado y os haya parecido útil este vídeo y que lo pongáis en práctica. Un saludo y hasta el próximo.